de la totalidad en los próximos días. Comenzando hoy, queda una semana para ese esperado eclipse total de sol. Se estiman que millones de personas estarán viajando hacia la zona de la totalidad en los próximos días. Rosarín, el último evento de este tipo ocurrió en 2017. Sin embargo, este próximo es considerado histórico. Así que vamos con nuestro meteorólogo Pedro Montoro, quien nos cuenta sobre lo que debemos esperar y también, Pedro, la relevancia de este eclipse solar para la ciencia. Claro que sí. No es solamente los amantes de la astronomía, sino también los científicos, especialmente los de la NASA, quien han estado esperando por este momento para poner en práctica proyectos muy importantes. Veamos a continuación el gran eclipse de la ciencia y sus estudios. Más de 30 millones de personas tendrán un momento único y emocionante de ser testigos del gran eclipse americano este próximo 8 de abril. Tenemos la oportunidad de verlo prácticamente en todo Estados Unidos, salvo en Alaska y en Hawái, al menos de forma parcial. El eclipse va a tener un camino total que va desde Texas hasta Maine. Con una duración máxima de la totalidad de casi 4 minutos y medio en la ciudad de Eagle Pass, estado de Texas, lo convierte en el eclipse total de sol de mayor duración en observarse en los Estados Unidos en más de un siglo. La sombra de la luna proyectada en nuestro planeta, además de generar asombro, también tiene su efecto en la vida animal y en la atmósfera. La temperatura va a bajar, podría bajar hasta 10 grados, dependiendo de la humedad. Los animales podrían pensar que está llegando la noche y podrían comenzar a hacer esos movimientos y ese comportamiento que ocurre cuando ocurre ese. En la tarde, en este momento va a estar ocurriendo a mitad del día. También podría haber disminución en la cobertura de las nubes. Además de los mitos que envuelven a estos eventos, la ciencia es la que saca el mayor provecho. Hemos aprendido mucho sobre cómo es la corona solar, el viento solar, que es el flujo continuo de plasma que el sol está continuamente emitiendo. Se ha podido también aprender mucho sobre la atmósfera lunar, sobre la atmósfera terrestre y la ionosfera terrestre. Por tal motivo, los científicos de la NASA están listos para poner en marcha proyectos muy importantes. Estos experimentos lo que tienen es cámaras que no se ven afectadas por la atmósfera terrestre, que muchas veces perturba las observaciones que podamos hacer del sol. Y van a tener cámaras de infrarrojo, cámaras invisible y espectrómetro. Nos permiten ver distintas especies, distintos elementos que el sol está emitiendo continuamente en la corona solar. Queda claro que los eclipses no influyen en las telecomunicaciones y tecnologías de nuestro planeta, pero sí lo hacen las tormentas solares. De ahí la importancia de estudiar la corona del sol. Hay eventos que pueden afectar a oleoductos, gasoductos, a satélites que no son de comunicación, como el GPS, incluso a los astronautas o los vuelos comerciales. Este gran eclipse americano se va a observar de manera total en partes de Estados Unidos, en México y también en Canadá. Pero podemos estar llamando también a nuestra gente en Centroamérica y el Caribe, porque desde República Dominicana, Puerto Rico, entre un 10 y hasta un 30% de parcial, 30 a un 50% en la isla de Cuba y también cerca de un 50 a un 60% en Centroamérica. El equipo de la autoridad en el tiempo toda la semana le tiene reportajes especiales, sobre todo en esta cuenta regresiva para el gran eclipse americano. Pero, Pedro, me encantaría preguntarte, sabemos que en el norte de Nueva York se verá, pero ¿qué va a pasar aquí en nuestra área? Acá lo vamos a ver, cerca de un 89, 90% y por el momento hay excelentes noticias porque no hay amenaza de mal tiempo o demasiada cobertura nubosa que impidan poder observar y ser testigos de este gran evento astronómico. Buenísimo, pues son detalles fascinantes que nos has compartido, Pedro. Hay que disfrutar de esos espectáculos de la naturaleza y hacerlo de forma segura con todas las recomendaciones que aquí le estaremos dando. Gracias por eso, Pedro.